Cómo hacer captura de pantalla en tu navegador. Si te interesa una información y quieres hacer captura con tu propio navegador, este es el video. Le daremos a los tres puntos donde la mano te indica. Luego nos vamos a deslizar donde dice Captura de pantalla, Screenshot. Nos salen dos opciones, Captura de un área o Captura de la página completa. Pulsan en Captura de un área. Nos dará la opción de seleccionar la parte que vamos a capturar. Podemos copiar, Captura de marcado y una búsqueda visual. Eligen dependiendo su necesidad en el momento de la captura de pantalla. Pasemos a la otra opción. De Captura de la página completa. Seleccionamos esa opción y verán qué es lo que pasa. Te dejaré tres videos por aquí arriba de Captura en tu iPhone y tu PC. Sigamos con este video. Pulsarán aquí. Y podemos ver que capturo la pantalla completa aunque solo se veía la parte de arriba. Podemos ver las opciones como Dibujar, que tiene esta parte. Borrar. Borrar. Dibujar con el tacto. Nos deslizaremos a mano derecha. Vemos compartir. Copiar. Y por último veremos guardar. Así que vamos a guardar como ejemplo para que puedan ver cómo saldrá esto. Se ve más grande, pero solo es aumentarlo hasta donde les parezca bien. Como ejemplo lo hice así. Así que suscríbete y deja tu like.